¿Qué es la ley de accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida? De acceder a los espacios públicos, a los edificios públicos y privados, como también en las vías públicas y las viviendas que se realizan en infraestructuras. ¿Qué es lo que va a implicar entonces en concreto para la provincia esta adhesión, la adecuación de su infraestructura urbana? Si bien ya hay algunos trabajos realizados que viene haciendo la provincia, es reforzar esta actividad para facilitar el acceso a estas personas. Como rampas en las esquinas, escaleras adecuadas para algunos edificios, permitir el estacionamiento para las personas que tienen esta movilidad reducida. El libre tránsito también y los vehículos particulares de estas personas. Si bien es un universo bastante amplio, se han hecho consultas, ¿por dónde se comenzaría, por dónde se continuaría esta tarea de adaptación? Es un trabajo que se tiene que hacer articuladamente con los municipios posterior, para que en cada uno de ellos se brinden estos trabajos de adecuación. Y en lo que tiene que ver con el transporte, también la adecuación de lo que son las unidades, los paradores. Así es, el transporte, el acceso a las rampas de los vehículos y los paradores, por supuesto, también. ¡Gracias! ¡Gracias!